La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos de Radio Natividad. En este miércoles de la cuarta semana del tiempo de la cuaresma, el evangelista San Juan en el capítulo 5, versículos 17 al 30, nos presenta el significado de los dos signos que hemos visto en los días lunes y martes de este tiempo de la cuaresma. La lectura y la interpretación de los signos y de las curaciones que Jesús realizaba. Jesús nos dice una cosa muy importante. Todos estos signos los realiza porque el Padre, su Padre que está en el cielo, nuestro Padre del cielo, permite que los realice a través de Él. Aquí Jesús nos viene a indicar una cosa muy importante en torno a la fe que nosotros profesamos en Él. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios Padre actúa a través de Él y a través de Él ejercita también la obra del Espíritu Santo, la salvación de todos los hombres. Dice Jesús, Que Jesús nos ha enseñado a profesar en la comunión del Espíritu para honrar a nuestro Padre Dios. Que nosotros podamos continuar este camino de la cuaresma, conscientes de que Jesús nos manifiesta el rostro misericordioso de Dios Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les bendiga y les acompaña siempre. ¡Gracias!